¿Qué tal amigas y amigos? Estamos en otra edición más de su programa Andares. Gracias por acompañarnos como siempre aquí en estas emisiones que son especiales para usted y que son también conmemorativas de los diferentes acontecimientos que vamos celebrando precisamente o que vamos rememorando a lo largo del calendario del año. En esta ocasión vamos a hablar de la conquista y de la fundación de Colima. De allí me escribió todo lo que había sucedido y le envié a mandar que buscase un asiento que fuese bueno y en él se fundase una villa y que le pusiese por nombre Coliman como la dicha provincia. Y le envié nombramiento de alcaldes y regidores para ella y le mandé que hiciese la visitación de los pueblos y gentes de aquellas provincias y me las trajese con toda la más relación y secretos de la tierra que pudiese saber. El cual vino y la trajo y cierta muestra de perlas que halló y yo repartí en nombre de vuestra majestad los pueblos de aquellas provincias a los vecinos que allá quedaron que fueron 25 de a caballo y 120 peones y entre la relación que aquellas provincias hizo trajo nueva de un muy buen puerto que en aquella costa se había hallado de que holgué mucho porque hay pocos. Hernán Cortés, cuarta carta de relación, extracto, 15 de octubre de 1524. Y empezaron o iniciaron con su irrupción en estas tierras que no tenían nombre, que no era México y que después fue la nueva España para posteriormente devenir en el México que hoy compartimos. Ingeniero, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Muy amable. Recordando que aquí estuve a punto de romperme el cuello una vez porque me caí, afortunadamente no pasó nada. No, gracias a la condición física que usted todavía conserva, ingeniero, pudo tener una reacción ahí extraordinaria y bueno, no pasó a mayores. Nada, afortunadamente aquí seguimos. El ingeniero Rafael Tortajada, amigas, amigos, ustedes lo conocen, él es cronista legislativo, fue cronista municipal de Villa de Álvarez y antes lo fue del municipio de Colima. Y bueno, con él vamos a platicar precisamente en este marco conmemorativo del 486 aniversario de la conquista y fundación de Colima, precisamente con él para abordar estos temas, este tema. Ingeniero, ¿cuáles fueron los antecedentes que dieron origen a la irrupción primeramente de los españoles en estas tierras y posteriormente con la conquista y más tarde con la fundación de Colima? Yo creo que lo que los motivó a aventurarse por estas tierras fue el hecho de que en Michoacán, Cristóbal de Oliva los golpeaba mucho a los purépechas y esto es en su ánimo de encontrar un alivio, le dijeron que el oro que buscaban acá había, donde había un gran personaje, un gran señor que se llamaba, ellos decían, el rey de Colimán. Y entonces se vinieron porque ellos no tenían otro objetivo más que encontrar algo para enriquecerse. Si se venían de tan lejos y llegar con las manos brasieras de nuevo, pues hubiera sido un fracaso. Entonces se vinieron, se vinieron. Aquel famoso personaje que hasta sin permiso se vino y le pegaron una paliza a los tecos allá en el Paseo de Lima. Y dice Hernán Cortés en una de las cartas al rey de España, dice, lo castigué por su inobediencia. La cuarta carta de relación. En la cuarta carta. Y finalmente, pues ya cuando llegó Gonzalo de Sandoval, que se fue hasta Pánuco a recogerle a su señora, a doña Alamarcaida, Catalina Suárez, se la llevó ahí a Coyoacán. Y de ahí, como era el capitán que le tenía más confianza, le dio instrucciones de que viniera a estas tierras a pacificar y a someterlos a cometer al lugar, porque tampoco era cuestión de permitir que el orgullo español quedó muy mal parado. Entonces no era posible dejar esa afrenta así, nada más sin un castigo. Y a eso vino. La de Juan Rodríguez de Villafuerte. Ese fue el primero, el que le pegaron. Y después se vino Gonzalo de Sandoval, en esa época bajaban de México hasta Acapulco, en la tierra de los Impilcingos. Y de ahí por la costa, hasta que llegaron. Bueno, en realidad los tecos pudieron haber, perdón, yo menciono la palabra tecos, se me quedó grabado porque el padre Luzúa así les decía. Entonces dispénsenme ustedes si alguien no está de acuerdo. Yo les digo así porque él me enseñó. Y entonces, en realidad, lo que les pasó a los indígenas locales es que no supieron llevar con una, ¿cómo diría yo? Una solidez militar que no la tenían. Una batalla porque estuvieron esperándolos en el mismo lugar. Cuando llegó Gonzalo de Sandoval con sus tropas, españoles eran muy pocos, pero sí trajeron personas de Michoacán y los trajeron también de Texcoco. Ya Margarita Nete la aclaró que de Tlaxcala no vino ninguno. Estuvieron a punto de vencer, pero Gonzalo de Sandoval, pues era un soldado, avesado en eso, y simuló una retirada. Y ahí estuvo el error de los indígenas. Lo siguieron y él nomás les dio la vuelta, los envolvió y fue una masacre aquello. No era posible que los garrotes, las macanas de madera, fueran a igualarse a las espadas de acero, a las mosquetes que traían. Y pues aquello fue una garnicería. Sin embargo, corrieron de nuevo, se escaparon y se fueron hasta Tecomando donde había un palenque. Y ahí se defendieron y acabaron con ellos. Aunque se dice que algunos tenían arrojos de mucha valentía. Y me decía el profesor argumentaba que les arrojaban galgas y pollas, unas especies de boleadoras que usan los argentinos allá en las pampas y les maneaban los caballos. Y entonces ya llegaban y los remataban. Sin embargo, las partes de guerra que daba Hernán Cortés, que además era muy mentiroso, él solamente decía que nunca tenía bajas, tenía unas dos o tres, mientras el enemigo tenía cientos. Dice, luchamos contra un gran rey y lo vencimos. Con unos cuantos, sí eran unos cuantos los españoles, pero el resto de los naturales eran miles. Los que se vinieron de los purépechas, los tezcocanos, esos eran miles. Entonces, estos no pudieron con semejante alud humano que vino y los masacró. Hablamos, ingeniero, en estas referencias que tenemos de la conquista, de varios elementos que pudiéramos ubicar en el plano mítico. Hay un elemento, por ejemplo, de esto de los tecos, que usted ya lo recombino. Está el otro elemento del famoso rey Colimán. Está también el otro, de que había mucha gente dispuesta a pelear cuando sabemos que eran tiempos de la zafra salinera y que precisamente no estaban preparados para eso. Estaban prácticamente desarmados con ondas, piedras y garrotes. Y eso fue lo que, yo creo que hasta organizaron una especie de leva con los salineros y se lo llevaron a pelear. Y fue la única batalla que hubo aquí. Y respecto a los otros elementos que pudiéramos ubicar como míticos, que se han recreado mucho en la historiografía local y que de alguna manera ya han sido rebasados por otros elementos documentados. Sí, porque, por ejemplo, mire, eso de, inclusive hasta por el mismo nombre del personaje mítico de aquí de Colimán. Carl Saúl le nombraba Colimán, el padre Tello le decía Tzome. O sea, cada quien le daba un nombre. Y la verdad es que yo creo que como rey nunca existió. Simplemente fue un líder que se puso al frente para defender su tierra. Y le tocó morir. Y yo creo que quedó muerto ahí, en Tecomán. Y él... Ya a estas alturas lo deidificamos. No, eso no me parece mal, porque algo de identidad debe haber. Este hombre, quien haya sido, simplemente defendió su tierra, con quienes lo quisieron seguir o los obligó a que lo siguieran. Y se enfrentó en una batalla muy desigual. Y la perdió. Y de ahí se viene la esclavitud. Hay autores como Ernesto Terrique Sámano, que con mucho profesionalismo, mucha seriedad, como la mayoría de los historiadores locales, ha ubicado a este personaje como parte, pues, del misticismo que tenemos. Y que también él, de alguna manera, lo justifica en razón del... Como elemento de unidad que pudiera haber sido cuando fue concebido escultóricamente en 1955, en periodo del gobernador, el general de división, Jesús González Lugo, como un elemento de unidad, un elemento de identidad. Pero que en los documentos, nos refiere él, se habla de un señorío. Es decir... Sí, un Tartón, simplemente. De un lugar donde hay varios señores. Ándele. Varios señores vinculados. Para llegar a Huay Tartón y eso ya era otra cosa. Él estaba muy por encima de todos. Y él no podía hacerlo. Nomás estaba en Moctezuma. Una vez dado esta incursión española exitosa al mando de Gonzalo de Sandoval, podemos pensar que Colima se ubica dentro de la numeralia, como qué fundación, ingeniero, hispánica. Fue la número ocho. Bueno, la número ocho, por consenso está aceptado que se fundó el 25 de julio de 1523. Por acuerdo, ¿verdad? Por acuerdo, sí. Pero allá, cerca de Tecomán. Por eso dice el documento. En términos de Tecomán, pues ellos ahí se quedarán a vivir. Nunca se me han puesto de acuerdo. Unos han dicho que eran 100, otros 126 y otros 150. El mismo Jerónimo López, pues él ya no hallaba qué hacer el pobre, porque como le mataron a una yegua, él quería que se la pagaran, quería que le hicieran favores reales por su yegua. En ese tiempo un caballo valía más que una vida humana. Y después de varias cartas que mandó, además un poquito exagerado, que le mandó varias cartas a la reina. Ya me imagino, en ese tiempo, que las cartas se iban por vía aérea, o que simplemente escribió una carta a ver quién se la quería llevar a Tenochtitlán, de allá a Veracruz, de allá a España, y luego a ver cuándo lo quería leer la reina. Y dice que le escribió varias cartas donde le exigía que le diera, que le hicieran objeto de favores aquí. No, nunca lo hicieron, total, en un buen día, bien decepcionado, nomás se fue. Y ya no volvió. Entonces hablamos del 25 de julio de 1523. Es la primera fundación de lo que le dijeron en un principio primitivo y Villa de Colima, en términos de Tecomán. Viene siendo la octava. Las anteriores, ingeniero, las pudiéramos referir. Bueno, la primera fue Veracruz, la Villarrica de la Veracruz. En 1519. En 1519. El Viernes Santo de 1519. Luego. Enseguida fue Segura de la Frontera, que se fundó, o sea, los españoles fundaban sus villas sobre pueblos indígenas ya existentes. Era Tepeaca, ¿verdad? Tepeaca, que ahí, el pueblo de Tepeaca sigue subsistiendo ahí en Puebla. Segura de la Frontera, no, porque la combatieron tanto que mejor se fue. Y luego tenemos México. Después, la gran Tenochtitlán. Aunque Cortés nunca vivió ahí, él vivía siempre en Coyoacán. Y de ahí, la cuarta fue Santa María de Zacatula, porque allá descubrieron que había muy buenas maderas para hacer barcos. Entonces, de inmediato le dieron una categoría superior a todas, al grado de que en 1528, Carlos V le dio la categoría de ciudad. Y si en ese tiempo, si en este tiempo son unas cuantas casitas las que hay ahí a orillas del río Balsas, pues imagínense en la época. Vamos a ir a un corte, ingeniero, y al regreso continuamos con esta remembranza sobre las fundaciones hispánicas hasta llegar a Colima en el año de 1523. Regresamos, amigas, amigos. Estamos en Andares, platicando con el cronista e historiador Rafael Tortajada Rodríguez.